Hoy jueves 2 de abril, yo creo que para mí ha sido el día más duro de la pandemia, aunque no sé si mañana diré lo mismo. Pero por otra parte, la población está haciendo muchos esfuerzos. La gente cumple con el confinamiento y cumple bien con el confinamiento. Los sanitarios están haciendo un trabajo extraordinario y los trabajadores de los servicios básicos están en sus puestos. Lo que pasa es que no vemos, no es tangible los resultados de tanto esfuerzo. Vemos las cifras de contagiados y de fallecidos, pero no somos conscientes de los contagios y fallecimientos que se han evitado con todos los esfuerzos de las últimas semanas. Por otra parte, los resultados se van a ver como mínimo en dos o tres semanas de aquí adelante. La recompensa, los esfuerzos vendrán, pero no es tangible. Nuestra mente no la capta. Esto produce impotencia que se suma a la amenaza que sentimos. La ansiedad es el resultado de esta impotencia y de esta amenaza y corroe nuestro juicio. Nos altera aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, somos más sensibles a creernos bulos, falsas noticias, sobre todo si son muy alarmantes. Menosvaloramos las buenas noticias y amplificamos cualquier alarma. Eso es malo para la lucha contra la pandemia y para nosotros. Segundo, buscamos culpables para poder odiarles, para proyectar nuestra rabia y damos la culpa a los unos, a los otros, a ese que pasa por la calle, a los de la ciudad, a los del campo, a los chinos, a los americanos. No, no. Para mantener la salud mental en estos momentos que son duros, basta con intentar mantener la serenidad y no dejarnos llevar por las alarmas o por la rabia. Y, naturalmente, concentrarnos en hacer lo que se debe. Confinamiento, protección, distancia. Perseverar.